Señores, ¿queréis ahorrar más en vuestros juegos? Pues bien, tenéis la oportunidad de oro, tenéis en EVA donde más de 6 millones de personas ahorran ya mucho dinerito con sus compras. Así que chicos, aprovechad para todos vuestros juegos, RPG, acción, deportes, lo que más os guste, lo tenéis en la web y en la app de EVA disponible en España y Latinoamérica. Tenéis los enlaces en la descripción, así que ¡corran! Bueno, bueno, bueno señores, espero que estéis preparados para conocer el bombazo que os traigo en el vídeo de hoy con respecto al hardware. Sí, a la portátil de Xbox, porque lo que os voy a contar sé que os va a fascinar, a maravillar, a encantar. Así que chicos, muy atentos a las novedades que tenemos que contar sobre ese proyecto de portátil de Xbox de la que se espera un lanzamiento en torno a dentro de 2 o 3 años. También vamos a hablar del showcase de Xbox, vamos a recapitular todos los rumores, todos los juegos que podríamos ver y cómo la ilusión y el hype lo tenemos por las nubes porque se vienen cosas enormes por parte de los estudios First Party de Xbox. No solo vamos a hablar de esto, también tenemos que hablar de Persona 6 y del exitazo de la serie de Fallout. Un vídeo para todos los públicos, para todos los gustos, porque es impresionante lo que vamos a aportar hoy a la comunidad Xbox. Así que señores, poneros muy cómodos porque la mejor información de Xbox en español, como siempre, en la casa del Fake Insider, comenzamos porque se vienen cosas picantes. Y señores, tenemos que hablar de nuevo de Persona 6 porque ya sabéis que habitualmente uno de los principales temas de conversación que surge sobre Persona 6 es precisamente el color primario de cada videojuego. Y es que aunque parezca una tontería, cada juego de Persona tiene un color que corresponde con el tema del videojuego. Es decir, Persona 3 habéis visto que tiene ese azul, Persona 4 amarillo, Persona 2 y 5 tienen el color rojo. Y este es un motivo que siempre ha existido en la serie y sería natural que el próximo juego principal también tenga un color principal. Si recordáis hace unos meses en el canal o hace ya, no voy a decir un año, pero hace ya bastantes meses, os comenté que el color principal de Persona probablemente sería el verde. Todo surge a raíz de una imagen del 25 aniversario en el que se ve el color verde y luego poco a poco lo fui confirmando aquí en este canal. Pues bien, hoy el probablemente filtrador más prolífico de contenido de SEGA, Midori, ha confirmado que el color principal de Persona 6 será el verde. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué el verde? ¿A qué se debe esta elección? Pues bien, este color es un poco el color de la vida, de la naturaleza y en este caso parece que precisamente la vida y la naturaleza van a jugar un papel importante en la narrativa de Persona 6. Así que en este caso es eso, color verde confirmado por Midori, como digo, el filtrador más potente de SEGA en la actualidad. Prácticamente todo lo que ha dicho se ha confirmado al poco tiempo. Y sí, Persona 6, como digo, color verde, muchas direcciones y en este caso creo que el concepto principal precisamente va a girar en torno a la vida misma y van a abrir muchas puertas en las que precisamente en el videojuego entiendo yo que buscaremos un propósito a la vida, ser conscientes de la naturaleza, del mundo natural que tenemos o incluso también la búsqueda de la vida eterna para evitar la muerte. Por supuesto, chicos, vamos a ver hacia dónde va esto. Persona 6, también importante, se ha confirmado que lleva en desarrollo desde el año 2019. Se espera un lanzamiento en torno al año 2025. Algunos más pesimistas lo esperan para el 26, pero sin duda va a ser un gran lanzamiento de Atlus, un videojuego que está siendo súper esperado y del que cada vez vamos descifrando más piezas del rompecabezas de cara, como digo, a un lanzamiento espectacular y enorme que va a ser el de Persona 6, el que va a ser, estoy seguro, no tengo ningún tipo de duda, el Persona más exitoso y más vendido de la historia. Lo veréis porque la franquicia, como sabéis, ha crecido mucho en los últimos tiempos y, como digo, no me cabe ningún tipo de duda de que lo que se viene en Persona 6 va a ser absolutamente enorme, tanto para nosotros los jugadores como para SEGA como distribuidora y Atlus como desarrolladora. Y, señores, continuamos porque cada vez está más cerca y es que quedan tres días para poder disfrutar de la serie de Fallout. Fallout en Prime Video que, como sabéis, es una serie que pinta absolutamente espectacular y sé que tanto Bethesda como la productora detrás de los Nolan y demás va a entregarnos una serie que probablemente es la serie más importante de Amazon Prime Video para este año 2024 y es una serie que, por lo que hemos ido conociendo, tiene mucho presupuesto. De hecho, tiene mucho más presupuesto del que yo pensaba y os lo dije cuando lo vimos a puertas cerradas en la Gamescom en el evento de prensa, nos mostraron un trailer a puertas cerradas y os dije que me parecía que tenía más valor de producción del que realmente esperaba de primeras y me pareció una grata sorpresa y lo que viene ahora parece ser enorme. Como tal, lo que han tenido acceso la prensa a día de hoy es a la preview del primer episodio de la serie de Fallout y hay ciertas conclusiones ya bastante interesantes en las que, no voy a hacer spoiler lógicamente, pero nos citan a la secuenta inicial, que es absolutamente espectacular, que respeta muchísimo el material original de Fallout. Sí es cierto que en el universo Fallout creo que es muy fácil hacer una serie, al final hay muchísima libertad para hacerla, así que en este caso me parece que es fácil, entre comillas, y no va a haber mucha polémica a la hora del respeto al material original. También, por supuesto, hay que tener en cuenta que si no habéis jugado a Fallout, pues perderéis en algunas cosas, pero al fin y al cabo las series se abren a muchas más personas, por lo que al final del día será accesible. Se habla de que la serie es muy violenta, repito, muy violenta, con bastante gore y que incluso va a ser más violenta de lo que pensábamos en principio, lo cual en mi opinión es una buena noticia. Mucho humor negro también, algo esperable en Fallout, con mucha comedia, mucho humor negro, lógicamente. También hay flash forwards de capítulos futuros y también se habla de la espectacularidad que tiene la hermandad del acero en esta serie. También hay que hablar de, importante, porque como digo, se han conocido los valores de producción y son bastante altos, hay que confirmar que desde ciertos medios ya nos han confirmado que la serie ha sido renovada para una segunda temporada. Es decir, la segunda temporada de la serie de Fallout ya está asegurada y, como digo, en líneas generales las previews han sido espectaculares. Este miércoles tendremos las reviews y unas pocas horas después tendremos directamente la serie disponible en Amazon Prime Video con todos los capítulos subidos de manera simultánea, por lo que os podréis hacer un maratón como me lo voy a hacer yo y poder hablaros de la serie con propiedad, que como digo, tengo muchísimas ganas y muchísimo hype por lo que han estado trabajando con Fallout, una de mis franquicias favoritas de videojuegos, que ahora da el salto a la pequeña pantalla, pero acompañada de una gran empresa como es Amazon Prime, Xbox, Bethesda, Amazon Prime, que puede salir mal, chicos. Yo creo que nada, va a ser un seriote, ya hablaremos en el futuro más de ella. Y señores, tenemos que hablar del hardware de Xbox y es que ya sabéis que los planes de hardware, de la nueva generación de Xbox, por así decirlo, están acelerados. Y es que la propia Sarah Bond lo comentó recientemente en ese memorando interno publicado o compartido por Jeff Corden exclusiva en Windows Central. Y bueno, sabemos que hay aceleración sobre el hardware de Xbox, por lo que podrían estrenar nuevas consolas perfectamente adelantándose al año 2026, ya que la PlayStation 5 se espera en el 2027, adelantar un poco la pieza del ajedrez y ponerte con tus nuevas consolas en lanzamiento en el año 2026. Pero, más allá de esto, tenemos que hablar de cositas interesantes y una de las cositas que más os interesa conocer es el tema de la portátil de Xbox. Ya sabéis que nosotros llevamos cotejando y siguiendo la información de la portátil de Xbox desde hace más de un año, cuando me dieron el chivatazo que había equipos internos en Microsoft trabajando directamente en crear conceptos, proyectos de una posible portátil de Xbox. Esto parece que se ha ido avanzando, que ha ido cogiendo camino y parece que el proyecto ya tiene luz verde y que una consola portátil de Xbox para la próxima generación es o puede ser perfectamente una realidad porque parece que Xbox está trabajando directamente en ello y en el canal hemos comentado, al fin y al cabo, múltiples evidencias sobre ello. Pero hoy quería especificaros en algo más importante o algo desrelacionado con el sistema de esta portátil porque muchos os preguntáis, vale, una portátil de Xbox, pero ¿cómo va a correr esta portátil de Xbox? Pues bien, parece que el plan en estos momentos a día de hoy con la portátil es básicamente, para que lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible, es que no va a ser una Rogue Alley o una Legion Go en el sentido de que es una consola que tiene simplemente el Windows y juegas solo juegos de PC. La idea de la portátil no es esa, la idea de la portátil parece ser la siguiente. Lo que tendríamos es una consola portátil con el sistema de consola Xbox, con la posibilidad de jugar a nuestros juegos de consola Xbox, es decir, los juegos que tenéis comprados en la Microsoft Store de la consola, es decir, me refiero también a juegos sin Play Anywhere, por ejemplo, Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 no tiene Play Anywhere. Pues bien, tú con esta portátil podrías jugar a tu Dragon's Dogma 2 de Xbox de manera completamente nativa, es decir, jugarías a los juegos de tu biblioteca Xbox Consola de manera nativa. Pero hay un extra más que agradará a todos los públicos y que puede tener sentido con esas declaraciones que nos contaba Phil Spencer acerca de abrirse a otras tiendas como Epic Games, como Steam o como la que sea. ¿Cuál es la idea que tiene actualmente la consola portátil de Xbox? Pues básicamente, ejecutar por un lado en el sistema Xbox juegos de consola, pero con el truquito de que esta propia consola portátil tendría la posibilidad de también salir a un escritorio de Windows y desde ese escritorio de Windows poder hacer lo que se podría hacer en cualquier consola de Windows, como es acceder a Steam, Epic Game Stores, Battle.net, Ubisoft, el sistema de Ubisoft, el EA Origin, el launcher que vosotros utilicéis. O jugar a Genshin Impact, que tiene su propio launcher, jugar a... Bueno, no creo que nadie juega al Escape from Tarkov en una portátil, pero a Escape from Tarkov, que tiene su propio launcher. Al final, tener todas las posibilidades en un único dispositivo, algo que creo que sería un completo bombazo, porque tienes una portátil que por un lado te permite portar toda tu biblioteca de consola Xbox de manera nativa y añadirle el plus de poder salir de ese sistema cuando quieras a Windows. Y en Windows tienes tu Steam en el que también tendrías tu biblioteca de Steam y en esa biblioteca de Steam podrías tener, por ejemplo, juegos de PlayStation Studios que sabéis que salen en Steam, ¿verdad? Y que esto no lo pueden capar porque estarías capando Windows. No vas a capar Windows, entonces. Por un lado la capa de Xbox, por otro lado la capa de Windows, las dos unidas en una misma consola que nos permitirá jugar a todo en todas partes. Una consola de la que, como digo, se espera lanzamiento de en torno al año 2026 o 2027 y que va a ser una revolución total porque va a satisfacer tanto a los clientes actuales de Xbox que podrán hacer portátil toda su biblioteca actual de consola que no de PC y a eso le añadiríamos todos los nuevos clientes que accederán tanto al sistema Xbox como incluso al sistema Windows comprando en Steam en donde queráis. Es una Rogue Alley, una Legion Go, Lenovo Legion Go, pero con el sistema de Xbox y el sistema de Windows a la vez. Una completa locura lo que está preparando Xbox y un dispositivo que, de ser cierto esto, que os digo que a día de hoy es el plan que tiene Xbox para esta portátil, de ser cierto y de ocurrir, va a romper el mercado. Chicos, repito, esto va a romper el mercado y va a cambiar mucho las cosas no solo en Xbox sino en la industria del videojuego y en la forma en la que consumimos videojuegos porque unir sistemas, unir tiendas y unir todo esto va a ser precisamente positivo para nosotros los jugadores y para los jóvenes incluso que lo que buscan ya también es salir de estos sistemas cerrados que sobre todo ofrecen tanto PlayStation como Nintendo. Abrir sistemas, abrir barreras, abrir muros es lo que se busca y este dispositivo portátil, como digo, va a marcar un antes y un después. Así que señores, muy atentos al canal porque toda la información, todo lo que me vaya enterando de esta portátil os lo voy a comentar en el canal, pero la dualidad de sistemas, estar en lo mejor de los dos mundos, el sistema de Xbox y el sistema de Windows con Steam, va a romper el mercado y creedme, esto puede ser feteno. Y señores, tenemos que hablar de algo que nos ilusiona, de algo que nos maravilla, de algo que nos fascina, que es del showcase y de todos los rumores que han estado sucediendo en las últimas horas y creo que es el momento de poner orden, luz y taquígrafo a lo que podemos y no podemos ver en el showcase. Por así decirlo, vamos a recapitular los rumores, a comentar otros rumores que no se han comentado antes pero que hemos comentado en el canal y por supuesto de lo que está asegurado en este showcase. Así que vamos con ello y vamos a empezar precisamente con los juegos que están, por así decirlo, asegurados. Tenemos que entender que juegos como Indiana Jones y como Abode van a estar sí o sí, son videojuegos que se lanzan este año y de hecho son los dos videojuegos más importantes que lanzas este año. Para que lo tengáis en perspectiva, pensad en Starfield y pensar en Forza Motorsport, pues Abode es como Starfield o como Forza Motorsport y Indiana Jones pues es el otro. Indiana Jones, Starfield, Abode, Forza Motorsport. Poned la compartida que queráis, pero son los dos grandes videojuegos que lógicamente deben copar gran parte de los titulares de este showcase porque son lanzamientos que esperamos uno en otoño y otro a finales del año 2024. ¿Qué más juegos pendientes hay que lanzar este año? Pues bien, en primer lugar, ya sabéis, Microsoft Flight Simulator 2024 que no tuvo presencia en el Developer Direct por lo que para mí tiene sentido sí o sí que esté en este showcase. Suerte también para Ara. Ara yo creo que a lo mejor no está, independientemente va a salir en otoño, pero a lo mejor no está, a lo mejor sí, ya sabéis que solo sale en PC, PC Game Pass y puede ser que dentro de lo importante que son los juegos de estrategia en el mercado europeo tenga más presencia en Gamescom y marketing en Gamescom que lo tenga en, como digo, en el Xbox showcase. Pero Ara, si no estuviese, no me sorprendería, ¿vale? Hablemos de otro con la misma situación, Age of Mythology Retold, un videojuego que, como sabéis, también se lanza en este año 2024, con la diferencia de Ara de que este sí se lanza de manera simultánea tanto en PC como en consola. Y yo de este videojuego, pues lo mismo, teniendo en cuenta lo importante que es la estrategia en el mercado europeo, podría ser que Age of Mythology no tuviese presencia en este evento para verse en la Gamescom. Igualmente, tiene altas posibilidades de verse porque es un videojuego que se lanza este año y el marketing debe ser más fuerte para los juegos que se lanzan este año, pero para los juegos que se lanzan dentro de dos o de tres o de un año, ¿vale? ¿Qué más tendríamos o qué más nos quedaría de este año 2024? Pues, como digo, Flight Simulator tiene que verse y nos quedaría Towerborn. Towerborn, como tal, es un videojuego que ya sabéis que hay betas cerradas actualmente. Si habéis sido invitados, pues estaréis jugándola. Si no, pues estaréis esperando. También fue una ausencia en el pasado Developer Direct, por lo que podría estar, pero tampoco me extrañaría que no estuviese, incluso si se relasase al año 2025. Si cumplen con el resto de lanzamientos que hay por delante, pues tampoco sería un drama. Hemos hablado en primer lugar, como digo, de los juegos que se deberían lanzar en 2024 en el que todos o casi todos deben estar, aunque a lo mejor alguno de los dos juegos de estrategia se podría perder por el camino, no por nada negativo, sino para darle un enfoque mayor en el mercado principal de este tipo de videojuegos, que es el mercado europeo y por tanto la Gamescom en el mes de agosto, ¿ok? Dicho esto, ¿qué más rumores estamos escuchando en los últimos días? Pues como sabéis, hemos abordado en videos anteriores el tema de Call of Duty. Por un lado, se habla de que Call of Duty Black Ops Guerra del Golfo tendrá algo en el evento de Xbox, aunque no necesariamente sea la World Premiere. El primer anuncio del videojuego no tiene por qué ser en el evento de Xbox, pero el Black Ops nuevo se debería ver en el evento de Xbox y en este evento pues también saldremos de dudas de si el videojuego se lanzará día 1 en Game Pass o no. Ya sabéis que yo tengo la esperanza, pero no la seguridad y confianza total de que llegase día 1 en Game Pass, porque hay muchos comentarios sobre los contratos de Sony, de que si este año acababan, de que si este era el último Call of Duty, de que si el último fue el anterior. Realmente hay muchas declaraciones contradictorias que no nos pueden asegurar al 100% que Call of Duty Black Ops Guerra del Golfo sea juego día 1 en Game Pass, pero como digo, mantengo esperanzas y apuestas bastante altas o más altas que hace pues un año, por ejemplo, porque como digo, ha habido ciertos movimientos alrededor de la franquicia Call of Duty que me hacen pensar que este Guerra del Golfo, el Black Ops nuevo, podría llegar día 1 en Game Pass. Lógicamente, con este Call of Duty también vendrían de la mano los anuncios de los juegos de Activision a Game Pass. Actualmente solo se ha especificado que los anuncios de los juegos de Activision en Game Pass con respecto a el Showcase estarían relacionados con la franquicia Call of Duty, por lo que no podemos confirmar si habrá algo relacionado con Crash, algo relacionado con Sekiro, en fin, juegos de Activision que tarde o temprano acabarán llegando todos a Game Pass, pero de los que honestamente no acabamos de tener demasiada luz o demasiada claridad. Dicho esto, respecto a Game Pass, aparte habrá juegos de terceros, imagino, o Sillson o el que sea que tenga que ser, pues será y ahí estará. Juegos de terceros con los que tengas acuerdos de marketing pueden estar, como Star Wars Outlaws, como Meta for Re Fantasio, estos videojuegos podrían tener presencia. Shin Megami Tensei, a lo mejor es un juego que puede obtener la etiqueta de día 1 Game Pass en este Showcase. Stalker 2, otro videojuego. Los juegos de terceros, ya sabéis que cuando hablamos del Showcase no suelo tener demasiado énfasis en ellos, ya que es muy difícil. Bastante tengo que concentrarme simplemente en los estudios de Xbox para centrarme en los estudios de terceros. Pero bueno, Replays también, otro videojuego que podría verse por fin. Todos estos juegos de terceros, pues ya sabéis que es un poco jugar a la lotería, aunque sí es cierto que la idea de Xbox es cada vez depender menos de la presencia de los terceros para sus eventos, y simplemente con la propia cantidad de juegos propios que están realizando, sea suficiente para realizar un evento sobresaliente. Dicho esto, ahora ya hablamos de los posibles, porque los rumores nos han situado en dos videojuegos claros. Gears, Gears 6. Hay muchas pistas, muchas pruebas, muchas evidencias que llevamos tratando en este canal durante un año de que 2024 era el año de Gears, y Jeff Groove añadió la puntilla para especificarnos que sería el verano. No hay que esperar, o parece que no va a haber que esperar a los de Game Awards, sino que antes ya tendríamos Gears 6. Misma suerte que lo nuevo de ID Software, del que Night The Hate ha dejado caer, que probablemente lo veamos en este showcase. ¿Será Quake? ¿Será Doom? ¿Será algo diferente? Realmente ahora mismo no puedo confirmarlo, ya sabéis que siempre he estado más en el barco de Quake, entiendo que con las ofertas de trabajo de vehículos y demás, pues esperaba más Quake que Doom, pero puede ser Doom o puede ser otra IP. Realmente desconocemos lo que está pasando, pero por fin ID Software enseñándolos. La última tecnología de ID Tech, creo que es la versión 7, nos va a presentar un videojuego impresionante en este showcase de verano. ¿Qué más tendríamos? Como sabéis, en el canal hemos tratado durante prácticamente desde que acabó el showcase anterior, la posibilidad, más que posible, de que tanto State of Decay 3, este nuevo videojuego de Undead Labs, en el que van a dar un salto muy progresivo en la franquicia, donde por fin saltan al triple A, donde vamos a ver animaciones top tier en la industria, donde vamos a ver las mecánicas de supervivencia mucho más profundas, mejoras en narrativa, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver en State of Decay 3 y todo esto parece que lo vamos a ver en este showcase, aunque este videojuego, si lo vemos en el showcase, es probable que no se dé ninguna clase de fecha ni de ventana de lanzamiento. Como pasó en el showcase anterior con Clockwork Revolution o Souther of Midnight, yo creo que de este videojuego, State of Decay 3, si se presenta en el showcase, que todas las apuestas que os he traído en el canal nos llevan a que sí, podría decir que el videojuego no se presentaría con fecha y la misma suerte correría probablemente Perfer Dark, aunque Perfer Dark puede ser que tenga un vago 2025, pero Perfer Dark, como sabéis, lo hemos tratado en este canal durante mucho tiempo. Mi información me cita a que Perfer Dark va a tener un reveal en este showcase de gameplay relacionado a lo mejor con Egipto y estas cosas, tal vez se vayan a los Game Awards, oye, pero que Perfer Dark lo mismo, en 2024 se va a ver, yo apostaría por el showcase, es su momento y creo que va a brillar. Igual que creo que los que no van a brillar porque no van a estar, son precisamente algunos de los juegos principales que vimos en el showcase anterior. Creo que Clockwork Revolution, a día de hoy, al menos con la información que tengo, estamos todavía en el mes de abril, pueden cambiar las cosas de cara al showcase. A día de hoy creo que tanto Clockwork Revolution, como Fable, como South of Midnight, South of Midnight pueden ser videojuegos que no se vean en este showcase. No las tengo todas conmigo, con estos otros videojuegos creo que todavía les queda tiempo para lanzarse hasta finales de 2025, incluso alguno de ellos moviéndose al 2026 perfectamente. Me habéis preguntado por Banjo, yo Banjo, teniendo en cuenta que Gears ya sería el cabeza de cartel, lo vería difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde y no tengo una información más allá de mi lógica humana de que si veríamos Banjo o no, ¿vale? Y respecto a qué más podríamos ver, yo creo que vamos a ver el proyecto de Butan Clan, este proyecto Shaolin de Brass Lions Studios, esta especie de action RPG con monjes Shaolines, con música de Butan Clan, con estilo cooperativo, perspectiva estilo Diablo, mucho loot, mucha historia, que nos gusta mucho cooperativo, este juego de Project Shaolin de Brass Lion Entertainment del Xbox Game Studios Publishing, también se podría ver perfectamente Project Suerte o algo relacionado con Certain Affinity, ya sea este Project Suerte de Monster Hunter estilo Xbox o incluso tal vez se pueda ver algo relacionado con Halo, oye que queremos saber cositas de Halo, ¿verdad? En general, vamos a ver un evento enorme, probablemente veamos también expansión de Diablo, expansión de Starfield, cositas absolutamente picantes, Double Fine puede tener una presencia sorprendente también, que no se extrañe para nada, y por último también podremos hablar de ese videojuego de Zenimax Online que sabéis que tan hypeado me tiene el Destiny de Zenimax Online con muchísimo verticalidad, con prácticamente poderes de superhéroes, eso va a ser una completa barbaridad, y no las tengo todas conmigo, de decir, no apostaría demasiado por él, me encantaría verlo, y ya va siendo hora de que algún día veamos este videojuego, esta especie de shooter-looter, que va a ser una revolución completa y para el que han tenido que crear un nuevo motor gráfico, precisamente porque las cosas tan impresionantes que querían hacer en este videojuego, ningún motor gráfico de los que hay en el mercado permitía hacerlas, así que chicos, un showcase espectacular, se habla o se estima de una duración de en torno a las dos horas, y también se estima que el showcase debería ser el día 9 de junio del año 2024. En mi opinión, y por lo que estoy escuchando, muchas de las cosas que todavía no puedo hablar, también os digo, vamos a estar ante el mejor showcase de la historia de Xbox, olvidémonos de los que han anunciado adquisiciones y demás, en términos de juegos presentados, probablemente estemos ante el mejor showcase de la historia de Xbox, por lo que voy escuchando, igualmente todavía nos quedan dos meses para empaparnos de información, y por supuesto os lo traeré todo, tanto aquí como si tengo alguna exclusiva, la compartiré, ya sabéis, a través de X-Viewer, donde colaboro publicando ciertas exclusivas, así que señores, atentos al canal, porque se vienen cosas grandes, y vamos a estar ante un showcase que probablemente quite toda la tontería a la comunidad y de ese ambiente tan negativo que ha habido últimamente, pues se crea un ambiente festivo de hype, de ilusión y de emoción, por lo que los estudios de Xbox han estado trabajando durante tanto tiempo. Y señores, esto ha sido todo por hoy, ilusión, es la palabra en la que mido a día de hoy mi situación con Xbox después de haber pasado ciertos baches con todo el tema de los juegos multiplataforma, toda esta incertidumbre, incluso poca claridad en los mensajes a día de hoy con todo lo que nos vamos enterando, el nuevo equipo de retrocompatibles, la situación de la portátil de Xbox, lo que se viene para el showcase, lo que están trabajando los estudios de Xbox, los juegos sin revelar, una completa locura lo que está por venir con Xbox y yo estoy con el hype por las nubes, con la ilusión y con la emoción por las nubes esperando todas estas novedades. Si es así chicos, si estáis emocionados por lo que hemos comentado en el vídeo de hoy, dejad vuestro like, los comentarios con vuestra opinión, recordad suscribiros porque viene una etapa de una montaña rusa, de una feria de rumores e informaciones de cara al showcase, de cara a la portátil, de cara a la próxima generación de Xbox y de cara a todos los lanzamientos que están por venir que son muchos y absolutamente espectaculares, así como por supuesto conocer todas las novedades de Game Pass, del negocio de Xbox, todo lo tendréis en este canal, así que suscribiros, activar la campanita como os digo, el like, comentarios, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós. ¡Suscríbete al canal!